¿Qué es lo que tenemos en el libro? Luego, la manera que vamos a poner aquí es el libro. Básicamente, las palabras respaldas. Se trata de respaldar nuestra salud mental. Este libro está duro. Se trata de lo que nos traje. Este es nuestro core business. Y también se trata de un punto para conectar a otros. Básicamente, la estrategia de la importancia de la cooperación entre no solamente el respaldo, sino también otras organizaciones que nos traje junto con ellos. Nosotros queremos que la comunidad de Aruba está consciente que el respaldo de los profesionales como especialistas en el terreno de salud mental. Nos traje el caso de un psiquiatra especializado en complejo. Si se trata de un problema de salud mental, se trata de un problema de salud mental en la puerta, acudimos al doctor de casa. El doctor de casa es el principal respaldo. El doctor de casa es evaluado la situación. Si se trata de una decisión, si se trata de un problema de salud mental. En cualquier instancia, se trata de un respaldo, si se trata de un respaldo de nuestra salud mental. En la parte de la Universidad de Aruba, no se trata de tener cuenta solamente de la parte externa, porque el contenido es optimista en el rol que tenemos en la organización de toda la realidad. Pero lo importante también para lograr esto, es que se trata de tener cuenta de la parte interna de nuestra organización. Y estoy contento de escuchar y con respaldo de la Universidad de Aruba, teniendo una cuenta de parte de la Universidad de Aruba, personal, atención y personal, y la calidad de la cual buscan para. Nuestra visión 2030, naturalmente, está caminando porque está, caminando porque proyecta, uno porque llega, y nos que cana y llega inán. Esta es la pregunta, es que solo si la comunidad está, te quiere o no, te quiere o no. Nos traje internamente, en manera de traje de nuestros profesionales, para nuestro más derecho, para el cliente y su alrededor, para ayudarle en su alrededor, para el tratamiento de la comunidad, para el trabajo más efectivo y más duradero. Y también, como profesionales como organización profesional, entrenan en buscar más automatización, internamente, buscar más cosas para ayudar, para los trabajos, para tener servicios, para el trabajo más mejor. Estoy muy contento de poder anunciar con el Luna aquí, que nos comienza a llenar algún vacío, cuando nosotros tenemos que abrir, para ganar más profesionales. Porque ya, que tenemos que tener en cuenta de la comunidad de tuya. Entonces, vamos a tener un paciente, pero no tende un GZ-psycholoog, que no tende una saludable, en cuanto a la saludable. Para el tratamiento de la salud, para el tratamiento de la salud, y tenemos que tener un GZ-psycholoog. y también tenemos que tener un pacificado en un pacificado y también también reforzamos nuestro pacificado en un pacificado que estamos trabajando en un pacificado poco a poco pero seguramente esperamos también en Baja.